El sol en medianoche Entró por la ventana Y con la luz de un coche Se iluminó tu cara La lluvia que mojaba Tus calles tan llorabas Quisiera que limpiera También su alma Y no amanece Y no amanece Y no amanece La luz del sol gritaba Tu nombre está alejada Y no amanece Tu cara Y no amanece Tu espada Y no amanece En casa Y no amanece Y no amanece El ruido de la calle También te recordaba También te recordaba Y no amanece Y no amanece Y no amanece En casa Y no amanece Y no amanece Y no amanece No, 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 no